Hola, ¿cómo están? En este video te enseño cómo crear una lapicera muy original para este regreso a clases. Lo sé, algunos de ustedes apenas van saliendo de la escuela, pero es para que se vayan preparando. Te invito a que te quedes a ver el video completo del paso a paso. Se requiere el siguiente material. Regla, tijeras, un pincel o brocha, cúter, lápiz y pegamentos. Para crear la manualidad, tubos de cartón como estos, que encuentras de rollos de papel aluminio o servituallas, cartón delgado y flexible como el de las cajas de cereal, hojas de colores y papel decorativo de tu preferencia. Puedes encontrar algunos en el blog. En la descripción de este video te dejo el enlace. Como recomendación personal, imprimir en hoja sopalina de 125 gramos, foamy de color rosa y amarillo o pintura. Para comenzar, corta el tubo a una medida de 20 centímetros. Realiza marcas a todo el contorno para facilitarte hacer una línea continua que te servirá de guía para cortarlo con el cúter. En este paso ten mucho cuidado para que no te vayas a cortar. Observa cómo sujeto el tubo de la parte más grande para cortarlo con más control. Con las tijeras, quita cualquier residuo de cartón. Corta dos cuadros de cartón flexible y se van a pegar en los extremos del tubo de esta forma. Deja secar. Mientras tanto, corta un círculo de unos 8 o 10 centímetros de diámetro y quita una tercera parte del círculo. Regresando al tubo de cartón, corta los excedentes de los cuadritos pegados en los extremos. Así se debe de ver hasta el momento. En uno de los extremos del tubo, agrega silicón y pega con mucho cuidado el círculo cortado anteriormente para hacer la punta de un lápiz. Te recomiendo poner cinta de papel para que no se mueva. Otra forma es verificar primero cuánto se tiene que doblar el círculo y hacer la forma de punta antes de pegarlo al tubo. Igualmente agrega cinta para asegurarnos de que no se va a caer. Con pintura o marcadores, vamos dando el diseño, como pintar solo la punta que formara el lápiz. O todo de un solo color para formar un crayón. Deja secar muy bien. Enfocándonos en el diseño del lápiz, corta un poco de foamy rosa y cubre un extremo del tubo de cartón. Mientras está secando, corta dos tiras de foamy, uno amarillo de 1.5 por 15 centímetros y una tira rosa de 2 por 15 centímetros, que sean suficientes largas para cubrir el contorno del tubo. Con silicón, únelas de esta forma. Y para reforzar, pega con cinta en la unión. Regresando al tubo, del extremo donde se forró con el foamy, realiza una marca de un centímetro por todo el tubo, para formar una línea y cortar con el cúter. Esta formará la tapa de la lapicera. Mismo consejo, sujeta el tubo de la parte más larga. Y si tienes este tipo de cúter, te sugiero que lo sujetes de esta forma. Sujeta la parte roja, porque la punta se puede zafar por tanta presión ejercida sobre él y jamás, jamás pongas tu dedo o mano en la trayectoria del corte. En esta tapita, pegamos alrededor la tira de foamy formada. Simulará el borrador del lápiz. Para reforzar las uniones, pega cinta transparente por dentro. Lo demás es muy sencillo. Forramos del color que gustas el lápiz. Y como protección del papel en el área de la tapa, pega cinta transparente. Yo además puse cinta para que no se vea el cartón, pero es opcional. Y no te preocupes de que se llegue a ver la cinta, la tapa la cubre. Cierra perfectamente y no se abre tan fácilmente, así que tus colores y bolígrafos están a salvo. Como toque final, con un marcador negro dibujamos el grafito de lápiz. Y listo, terminaste tu lapicera. Como segunda opción de diseño, es un crayón. A este corta la tapa de dos centímetros de grueso. Corta un rectángulo de cartón que insertaremos en la tapa para que podamos cerrarla. Igual al procedimiento que usamos para crear el dulcero de caramelo en avión. Corta el excedente de cartón y pega con silicón frío o caliente. Es mucho más rápido con el silicón caliente. En lo personal, el caliente no me gusta mucho utilizarlo porque siempre termino con alguna quemadura. Aquí también debemos reforzar la unión con cinta y comprueba que la tapa cierre correctamente. Para dar el último toque de diseño, te dejo disponible esta plantilla para imprimir en la sección descargas por tutorial del blog. Como consejo, para imprimir, pon la hoja de color en la impresora. Al imprimir, si el tubo de cartón es más grueso, puedes cambiar la orientación de la imagen o incluso aumentar la escala y mandas a impresión. Y listo, ya tienes la plantilla lista. Se corta a la medida para dejar libre la tapa y la punta del crayón y pégalo. Terminaste. Dos lapiceras muy originales y bonitas para llevar a la escuela o regalar a tus amigas y amigos de clase. ¡Les va a encantar! Te agradezco mucho que llegaras hasta el final de este video. Espero que te haya gustado y si es así, lo compartes con tus amigos. Y si aún no estás suscrito al canal, te invito a que lo hagas dando clic en el botón suscribirse. En los comentarios dime qué lapicera te gustó más. Antes de despedirme, quiero mandar saludos a Estar Navas, Aileen, Viviana Lago, Andrea Gamboa, Manualidades Jaque Pérez, Mabelén y Livni Maile. Hasta luego y felices vacaciones de verano.